Llegan mil recuerdos a mi mente, idea tras ideas nublan el mirar pa'l frente Lo siento por no decir, lo siento al tiempo Y ahora decíselo rimando al fondo del tiempo a sentimiento Quien valía mi satisfacción, ya me lo he dado todo sin buscar retribución Es la emoción de relatarles lo vivido y repartirlo con la real people que anda contigo Mi corazón se aferra al hip hop que me ha ayudado y me ha enseñado a bregar pa'lante sin mirar al lado Exacto, es manejar lo justo y necesario, es lo que tenés ahora y valorar lo que hay al lado El mundo en estos días está bastante confundido, la humanidad se ha ido y va de lo retorcido Pues como veo las cosas van de mal en peor, pero lucho por mejores días y un mundo mejor Entiendo el caso está en nosotros, amar unos a otros como fuese necesario A diario hay muchos problemas aquí en el barrio, muchos juzgan y critican y poco he solucionado Barrio, por eso siempre cargo mi rosario, pa' que Dios si tome cuide y me proteja siempre a diario Por eso ahora velo quien está a mi alrededor, puede que me salga un jura sin mentir desde el traidor El error, el error, el error que cometiste, anoté lo que dijiste y ahora lo leo muy triste En la carta decía no me busques por favor, ya no quiero andar contigo, ahora tengo uno mejor Dando recuerdos en el barrio, en la cancha de cemento, donde nacieron sueños y amistad desde pequeño Como todo en la vida, si hay bueno hay contrapuesto, siempre hay personas que quieren mamar del resto Lo acepto, desde chico siempre he sido el necio, quebrantando reglas y aprendiendo del tropezo Precio, muchas veces me tratan de desco, por refutar ideas y no seguir lo del resto Ahora yo me encuentro, al frente de unas teclas, donde creo pistas y a veces hago letras Plasmar emociones en canciones, voy pa' esa, mi amor mi dolor te lo expreso con la heart Algunos reencuentros, adorables momentos, preguntas y respuestas rodando dentro de este cuerpo Esperaré el momento, un guarón para los muertos, aguanté el proceso gozando pagar el precio Algunos desalientos, pérdidas por supuesto, preguntas y respuestas rodando dentro de este cuerpo Desde el resentimiento, y siento los lamentos, aguanté el proceso gozando pagar el precio Algo tan difícil de explicar, y tan fácil de sentir Algo que no lo puedes decir, no puedes oírme Y de alguna u otra forma, interiorizarlo, y hacerlo parte de ti Loja estáis, 6x4 Records, Sabra Amen, relatando y escribiendo el sentimiento Viendo que hay tantas notas detrás Viendo que hay tantas farsas, tantos problemas Mantenerte Seguir Aunque todo seguir firme y no solo caminar por caminar ¿Sabes? Yo no para mi familia, mi Rioja, gente que quiero Yeah, desde el sur Traverse lo que hubo en la pista ¿Por qué?